It's my sweet beginning Y bueno, empezamos con el primer tweak chicos Aquí perdón que se me fue a los 30 segundos, se me desbloquea Y bueno, el primer tweak es Bioprotect Chicos, que este nos protege aquí cualquier aplicación que queramos poner Aquí con el Touch ID o le podemos poner una contraseña de dígitos Aquí como mi iPhone es iPhone 5 pues yo le puse una contraseña de dígitos Porque no tiene el Touch ID Así que pues aquí digamos que nos vamos a Facebook Aquí pues tenemos la contraseña como están viendo O también esto lo pueden poner cuando van a pagar el dispositivo Para que no se lo roben y lo quieran apagar Pues les va a parecer que tienen que poner la contraseña Eso es algo muy bueno porque la verdad es que pues esto Hace que nosotros podamos, si alguien nos lo roba Podamos buscar el iPhone y que no Y que pues no se lo queden, ¿verdad chicos? Y bueno, el siguiente tweak sería Dim Que este es un tweak pues muy bonito A mí me gusta bastante porque pues algunos Siempre usamos el teléfono en las noches Jugando un juego, viendo Facebook o algo así Algún chisme o algo así, ¿verdad chicos? Y pues como que el brillo es muy fuerte para nosotros en ese momento Entonces queremos aquí como bajarlo un poquito Y nada más nos permite este brillo Que es el mínimo, que es el que yo tengo Como están viendo aquí, pues yo tengo el mínimo Y si queremos bajarle un poco más Aquí nada más tenemos que irnos a Dim Que va a aparecer en los ajustes Lo activan y como vemos pues este sería el brillo La verdad es que cambia bastante Pues cambia mucho, mucho Y esto es muy bueno para la noche Y bueno chicos El siguiente tweak sería Better Power Down Que pues este tweak nos da tres opciones Al querer apagar Pues nos da también reiniciar Aquí como están viendo, pues nos da estas tres opciones Que sería reiniciar, spring y apagar Y bueno, esto también lo podemos personalizar Como el modo clásico Que se acuerdan que antes era así como un tipo de De como que rectángulo ovalado Por decirlo así Ustedes también lo pueden poner como en iOS 6 Y bueno, también está para la música A los que les gusta escuchar mucha música Yo nunca oigo música porque no me gusta O sea, yo nunca, no sé, no me llama la atención Pero aquí para los que les gusta También quieren descargar música gratis Sin tener que pagar Está Lime Tunes Que como estamos viendo aquí Pues aquí nos da una cuarta opción Aquí pues tenemos estas canciones Lo mejor de este tweak chicos Es que se va actualizando Y aquí pues como estamos viendo Aquí está Diana Grande Y todos esos Aquí pues vamos a poner esta de Adele Aquí vamos a poner una Para que vean que también podemos Aquí pues como vemos Aquí nos van a aparecer varios links Algunos no les va a funcionar Así que pues también tienen que ir probando Aquí si tocamos este Podemos reproducir la música Podemos bajarla Y bueno, como estamos viendo Es un tweak muy excelente Para los que quieren ahí Escuchar música Y no tener que pagar plata Así como por Y bueno, aquí El siguiente es un tweak Pues muy sencillo Pero a mí me gusta Porque pues Es como un poco Le da un poco más bonito al iPhone Y pues es diferente Por decirlo así chicos Que este Dock Shift Que pues aquí la barra Que está aquí Aquí como vemos Esta barra de abajo Donde tengo las cuatro aplicaciones Pues cambia un poquito Aquí la podemos hacer Blanca a blanca Como estamos viendo aquí Voy a cambiarla Aquí podemos ponerle el estilo Para que sea así Un opaque Algo así Como vemos va cambiando Espero que lo estén notando Hasta ahora Esta me gusta bastante Así que pues lo voy a dejar así Y bueno El siguiente tweak Es Circle Icons Que como vemos aquí Pues yo ya les había revelado Ese tweak Desde el segundo Que como vemos Pues nos hace los círculos Aquí en las configuraciones Nos hace los círculos Aquí muy bonitos Y pues este es un detalle Muy pequeño Pero a mí me gusta bastante Multicom Movert Es un tweak Muy bueno La verdad es que pues a mí Me facilita a veces Ciertas cosas Porque a veces Como que uno es muy ordenado Haciendo carpetas O no quiere tener Todas las aplicaciones Así como desparramadas Y quiere organizar Una por una Así redes sociales Extras Información Y tenemos que ir pasando Una por una Una por una Y pues eso es muy aburrido Así que con este tweak Podemos pasar De una vez Todo eso Podemos quitarlas Y ponerlas Desde la pantalla De inicio Esto sería así Nada más tenemos Que mantener presionado Como si fuéramos A quitar una aplicación Y en vez de eso Nada más la tocamos Y como vemos Se nos va a hacer Como un check De color rojo Aquí digamos Que yo quiero Pues sacar Esta del folder Nada más Las tocamos Aquí Nos vamos a Digamos que la queremos Poner aquí Tocamos el botón De inicio Y como vemos Aquí ya se me pusieron Las aplicaciones Aquí igual La podemos poner En otra carpeta Las podemos poner Aquí También lo podemos Hacer Viceversa Chicos Pues como vemos Se puede hacer Normalmente De varias maneras Y bueno El octavo tweak Es el LiveFX Que pues este es un tweak Pues para personalizar Un poco A la hora De bloquear O así como Pues bloquear El dispositivo Aquí pues nos vamos Aquí a donde dice El LiveFX Que pues digamos Que yo me voy así Pues da un efecto Pues como de zoom Algo así Un poco raro Aquí nos vamos A también Pues suena un sonido Algo que se me ha olvidado Pero este sonido Chicos A mi no me suena ahora Porque como estoy grabando Con el micrófono Pues no No permite Esa opción Por decirlo así Tenemos varios modos Aquí random Y modos muy chidos Chicos Aquí pues la velocidad Que quieren Que lo haga así Como muy rápido Que yo la tengo aquí Para que lo haga así Como más chido Un poquito más lenta Y se vea un tipo Más realista Por decirlo así Y bueno El otro tweak Pues es un tweak Pues muy raro Porque aquí Algunos Que les gusta Como así Como espiar Son un poco Chepos O les gusta Vacilar O así Pues se van a cámara Y pues este tweak Les permitiría Aquí pues Grabar O cualquier cosa Aquí pues nos vamos A un video Aquí pues ahí Ya nos pasamos Al video Y ahí vamos a Ahí se ve todo oscuro Chicos Porque pues estoy a oscuras Aquí Entonces ahí Pues nada más Tenemos que grabar Y pues como estamos Viendo aquí Ya está grabando Entonces nada más Tenemos que bloquear El dispositivo Y ya cuando esté bloqueado Aquí nada más Pues como ven Van a estar grabando Va a seguir grabando Y no se va a detener Aunque lo bloquee Pues este es un tweak Que espero que lo disfruten Está un poco gracioso Y Bueno El siguiente tweak Sería Y bueno Aquí nos vamos A notas Aquí Perdón Es que yo me quedé Ahora un poco confundida Y bueno Y yo en mi caso Pues tengo un video Ahí que pues yo Grabé Lo puse en notas Digamos que aquí Nos equivocamos En algo Ahí Queremos corregir Y cuesta un montón Porque o sea Vean como cuesta O sea Ahí pues Creo que está bastante Chicos ahí pues Tratando de ver Donde nos equivocamos Aquí pues En vez de eso Nada más tenemos Que deslizar Aquí deslizamos Y como vemos Pues se está moviendo Deslizamos De derecha a izquierda Aquí Digamos que nos equivocamos Aquí Ponemos la letra correcta Esto sirve bastante Para los que se equivocan Bastante En eso Los que no tienen Muy buena ortografía También igual Podemos eliminar Seleccionar un texto Y eliminarlo Aquí digamos Tenemos que pulsar Desde ese botón Que es el de De borrar todo Tenemos que Deslizarlo desde ahí Como es Pues nada más Lo borramos Y pues Ese sería todo La magia Y bueno chicos Espero que hayan disfrutado Estos tweaks La verdad es que A mi me gustan bastante Para mi son muy útiles Y bueno Nos vemos en un próximo video Hasta luego amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!